El analista económico Roberto Brenes afirma que de suspender a Nicaragua del acuerdo de la asociación con la Unión Europea, golpearía fuertemente las exportaciones. Lo que sucedería sería muy lamentable. Realmente el ADA es un acuerdo de asociación con la Unión Europea que entró en vigencia en el 2013 y que beneficia a todos los países de Centroamérica y en particular a nosotros nos ha traído muchísimos beneficios. Realmente nuestras exportaciones han crecido en 43% a Europa convirtiendo a ese mercado de 500 millones de consumidores prácticamente en el tercer destino de nuestras exportaciones comenzando por Estados Unidos, luego Centroamérica y luego Europa. Entonces cualquier cosa que afecte ese tratado o ese acuerdo de asociación sería nocivo para la economía nicaragüense. Ahora bien, debo decirte que en su gran mayoría esta exclusión del acuerdo golpearía fuertemente a las mayores exportaciones de Nicaragua porque el tratado o más bien las exportaciones hacia Europa son prácticamente en su mayoría productos industriales o semi-industriales como por ejemplo el café, el azúcar, el tabaco, maní. Asimismo afirma que la economía empeorará más. Dos efectos que se darían, uno, que nuestras exportaciones se verían afectadas a la Unión Europea y dos, que el campo que nosotros dejemos vacío pues lo tomarán otros jugadores en la región centroamericana y eso es muy difícil de recuperar. Tenemos que tomar en cuenta que esto ha sido un proceso de muchos años y eso va paulatinamente mejorando, hemos llegado a un nivel aceptable. Noticias 12, Darlene Tellez.